Tiene mucho corazón. Pero para eso tuvo que ser la escena más, lógicamente, más inorgánica de toda la película. El abuelo le da una bomba a Molotov para que salva a su familia de las garras de todos estos pueblerinos regnes que les andan sirviendo, andan rodeando a su familia, cantándoles canciones regionales y sirviéndoles pastel. Primero es una fiesta, o sea, se supone que es una fiesta y todos muy felices. Digo, oh, sí, nos traen comida, pero pues la comida es para envenenarlos. Y otra vez, ah, es la hospitalidad. De hecho, hay que poner una canción de la cancioncita que les canten. Y así todos cantando y de repente ya los tienen acorralados con comida. Dicen así, ¿qué está pasando aquí? Y el reverendo le arrebata la bomba a Molotov a Joshua. Ajá. Y de repente el abuelo le dice, le da un ataque cardíaco al abuelo ya estando muerto. Y ya estando muerto incendia al sacerdote. Porque le dice, aguas Joshua, este es un truco que aprendí en el infierno. Sí. Nada más agita la mano como si fuera una varita mágica, cortea, le estalla la bomba a Molotov al reverendo y empieza a incendiarse. Sale como un rayo y estalla el llamado. Pero no es como un rayo, digamos, que se vea como efecto cool. O sea, como que impostaron una imagen. De otra película. De otra película. Así tal cual de un rayo. Y yo me saqué de onda. Yo dije, ¿qué? Y pues se incendia el sacerdote y obviamente se transforma en su verdadera forma. Un stunt double que se le nota cañón la peluca toda falsa de chinos. Y unos guantes de color verde que hay de hule que se le están agitando. Ajá, es que como el stunt double usó un traje especial para que no se quemara, se veía perfectamente que estaba usando unos guantes y que no era la misma persona, entonces se veía terrible. Y pues ya se, digamos que se calcifica, pero se descubre que es un goblin y es cuando los padres se dan cuenta finalmente que este pueblo está lleno de rednecks goblins. Y ya, yo pensé que iban a fingir que no sabían qué había pasado con el jefe, pero no, de repente empiezan a decir, mataron a nuestro jefe, ahora siguen ustedes. Y ya todos regresan a su forma original de Goblins, los empiezan a como a rodear y adivinen quién salva la situación. ¡El abuelo! ¡El abuelo! El abuelo Seth sale otra vez, se materializa con una, ¿qué? Con un pinche, un extinguidor. Ah, sí. Bueno, pero eso ya es después. Y de hecho hay que mencionar que fue una escena que ahora sí, por ya rebeldía de los actores, se tuvo que mejorar, que es cuando el papá John Hardy agarra el extintor y se pone a apagar al sacerdote en llamas, porque eso no estaba en el guión. O sea, en el guión, pues todo era muy hermético, los diálogos sobre todo, los actores se quejaban de que, como todo, la mayoría del crew es italiano, la peli es italiana, de Claudio Fregasso, un cineasta que fue este gran amigo de Lucio Furchi. Y pues sí, ya venía de hacer su primera película en el guión, que fue Monster Dog, con este Alice Cooper. Todos los actores se quejaban, porque en ese tiempo todavía su inglés no estaba muy bien, y decían, no, pues este no es el léxico estándar de mi personaje, de los gringos. Y dicen, no, no, claro que sí, yo sí sé cómo hablan. Y particularmente en esa escena, nada más el director se le quedaba viendo, el papá, pero entonces el director dijo, güey, hay un extintor junto a mí y este tipo está en llamas, los tengo que apagar, güey. No, eso no es importante, le decía el director, tú concéntrate en tu reacción. No, ni madre, los tengo que apagar. Eso se reveló en el documental este de Best Worst Movie, que dirigió nuestro protagonista, el Joshua, interpretado por Michael Stephenson, que fue lo que ya catapultó que se revalore esta cinta. Sí, pues justamente, vamos a ver a los villanos más crumsy, más inútiles y más lentos que jamás había visto en mi vida, porque los padres y la familia se ocultan en la casa porque ya todo el pueblo es goblin. Y los pinches duendes se quedan afuera de la casa como que esperando a que salgan para que se coman unos sándwiches. Pero nunca se meten a la pinche casa, solo están afuera como diciendo, ay, mejor cómase estos sándwiches. Es más, escuchen el audio. Pues sí, así de cómanselo por las buenas, porque si no vamos a entrar y solo se quedan ahí esperando. Se quedan esperando. Y mientras tanto el niño se teletransporta mágicamente a la casa de la bruja. Otra vez es como por obra mágica. Ahí no aparece primero el abuelo, pero ya sabemos que todo va a ser por obra mágica del abuelo. Bueno, se supone que se teletransporta porque están como en una situación de conflicto, no saben qué hacer, ¿no? Dicen, ¿qué vamos a hacer? No estamos armados, no podemos hacer nada. Entonces la hermana le dice a Joshua, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Agarrarnos las manos y pedir que venga el abuelo? Y Joshua, sí, hermana, eres una genio. ¿Podemos escuchar cómo dice? You're a genius, big sister. Yeah, sister, you're a genius. Yeah, big sister. Algo así le dice. Ajá, sí, el hermano así como de, oh, sí, Joshua, gran idea, hermana. Este, vamos a tomarnos las manos a ver si aparece el espíritu del abuelo. Pues ya se ponen en una mesita llena de velitas, que quién sabe cuánto tiempo tuvieron para hacer eso, porque siguen afuera los pinches goblins, no han entrado, ya pasó mucho tiempo. Y pues, mientras está transcurriendo este relato, pasa también, como les habíamos comentado, pues el side story de Elliot y sus amigos. Entonces se supone que uno de los amigos está pues ya en el camper y está viendo la tele, pero pues la bruja Leonor está como rejuvenecida porque tocó una piedra mágica que le dio más poder. Es la, es la bruja sexy guapa gracias a la, la piedra de Stonehenge. Ajá, claro, claro. Porque aparte dice que es la piedra de Stonehenge porque ellos vienen de esta tribu y así. Ajá. Y esa piedra justamente es la piedra que tienen que destruir porque es la que les da el poder, la hace guapa y ya siendo guapa pues va a conquistar al amigo. Él está viendo la televisión y ella sale a la televisión y le dice, mira, quieres tocarme, quieres un poco de esto. Ajá. Y este, sale, sal, ¿no? Yo no soy, yo soy real. Y ella sale y la ve ahí. Y esta escena me encantó porque ella llevaba un maíz. Un elote. Sí. Era un pinche, era un pinche elote. Ajá, según él, el elote era su dispositivo sexy para que él lo mordiera y se volviera a mitad planta. Pero era un pinche elote así como crudo, ni le puso mayonesita, ni chile piquí, ni nada. El elote que no se te antoja para nada y le dice, ay, ¿quieres un poco? Y él, ay, pues, como que no quiero, pero estaría mejor unas palomitas. Y le dice, ay, no importa, lo calentamos. Y si no, nos empiezan a morder los dos juntos el elote de los dos lados, que además no se ve nada sexy, se ve súper ridículo. Se ve súper cringy. Y se empiezan a besar, como a fajar, y salen palomitas del elote. Salen de la nada, de hecho tuve como un flashback con la, esta, la Pink Flamingo de Young Waters. Cuando están estos cabrones como besándose y agarran una gallina y se... Así también me acordé por las palomitas, hasta la toma se ve muy similar. Pero en cuanto a tono es como un instante, un momento de peli de Trump Entertainment. Exacto. Donde ya la farsa ya llegó a un punto de ironía totalmente, pues, de desquicio. Ya están como teniendo sexo en una alberca de palomitas. Y ya que la bruja rejuveneció, pues te da la supensión de que la pierda Stonehenge, pues es también un cierto tipo de condición de vampirismo, porque todos estos güeyes rednecks que salieron de la casa no pueden volver a entrar si no les invitan, y tampoco esta chava puede entrar a la camper si no le abre la puerta al cuate que está seduciendo al teletransportarse en la televisión. Sí, por eso digo que nada como que tiene sentido. Ya el tercer acto es una completa y absoluta locura. O sea, no es que nos hagamos buenas, pero es que de verdad la película es totalmente ilógica. O sea, parece que cuando lo dices no tiene sentido, pero es que cuando la ves no tiene sentido. Es por eso que esta película, pues, ha tenido un impacto cultural muy grande, porque es una película a la que se tiene que ser testigo. Tienes que estar ahí para experimentarla, porque no la puedes poner en palabras. Entonces, pues, se hacen convenciones en Los Ángeles, por ejemplo, en donde van miles de fans, miles de pinches fans a ver esta película, a celebrar como, pues sí, como dice Millennial Desperpento, la locura de este filme, todas las tonterías, las cosas, la terrible actuación, porque en serio es terrible. Y, pues, obviamente acompañados con Tores, todo el cast, el director italiano, que apenas ni se sabe expresar en inglés, porque no, este, sí, me parece muy gracioso que dice Millennial, porque sí, de hecho, tenían un limitante del lenguaje. No se podían comunicar entre ellos, entonces eso como que da cuenta un poco al sinsentido que tiene este relato. Y todas, casi todas las cabezas del departamento eran italianas. O sea, los únicos que eran, que hablaban inglés era la vestuarista y la script, las intérpretes. Particularmente, el B-Story, que es el pretendiente y sus dos amigos, son los que peor actúan. El que mejor actúa es el que menos tiempo está en la película. Y ya en el documental, uno de ellos, que sí quedó muy traumado, que era el que se viste de amarillo, y que se le perdió a medio rodaje la camiseta, y que le hicieron comprar otra. El director, literal, le dijo al actor, este, no encuentro mi camisa amarilla, y le dijo, no, pues vete a comprar otra. Y él así de, no debe haber alguien en producción que haga eso. No, vete a comprarla. Y luego lo escribe, esta no mancha, con continuidad, ya. It's not important. Let's keep shooting. Let's keep shooting. Vamos a poner un audio del director. En serio, es todo un personaje. How does it feel that you were the director of the worst movie ever made? Not even think that you were the worst movie. I did a very good movie. If the other say worst movie, it's a damn problem, not my problem. My problem is to shoot a lot of movie. I want to shoot a lot of movie. I can't stop. Sí, es muy divertido. Vamos a, pues ya comentemos la resolución. El desenlace, que también es muy, este, muy loco. Es muy ridículo. Pues, obviamente, después de que hacen este ritual en la casa con la mesita y las velitas, el niño se teletransporta al recinto religioso de la bruja Leonor. Digamos que ya va a ser como la aventura de él, pero el niño sigue siendo el mismo pinche niño tímido y miedoso, que solo depende de su pinche abuelo. Y llegan los goblins, ya lo van a acechar, ya lo van a obligar a comerse un brebaje, y obviamente el niño sí dice, ¡Ay, abuelo! ¡Ay, abuelo! Y pues ya llega el abuelo, salva el día, y le dan su madre a la bruja y a los goblins. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más pasa, Miley? Le dice la... Le da una mochila y le dice, ábrela justo cuando te urge, te urge, en realidad necesitas abrirla. ¿Qué piedra mágica, qué objeto traerá esta mochila? Es otro plantín sacado de la manga, que tres minutos después te lo vuelven a capturar, lo vuelven a rodear todos los goblins con la bruja, y entonces ya abre la mochila y... ¡Wow! La super arma mortal, ¿qué es? Un sándwich con doble mortadela. Que de hecho, en inglés es un... A bologna sándwich, ¿no? Y es como... Y todos así, cada vez que le dan una mordida, parece que les está apuñalando. ¡No! ¡Piensan en el colesterol! ¡Y las toxinas! ¡Toda esa grasa! Hay que poner el audio, escuchen. ¡A double-decker bologna sándwich! ¡No lo hagas! 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 No mames, les juro que yo estaba orinándome de la risa. No me lo esperaba. No esperaba que me fuera a afectar tanto y me hiciera reír tanto. ¡Ay no! Se sacó de la manga, pero se me hizo hermoso. Se me hizo increíble. Me morí de la risa y es cuando me empecé a enamorar y dije, no mames, qué padre, esto está muy divertido. Ay, bueno, luego deja el final final, que es bueno, ya finalmente todos ponen sus manitas en la piedra y mágicamente toda... con el poder de la familia. Porque además la familia llega a la iglesia, quién sabe cómo, pero llega la pinche familia a la iglesia y ella les dice, Joshua, les dice Joshua, tenemos que usar el poder del bien. Y se acercan a la pinche roca y ponen sus manos en la roca y los pinches goblins y la bruja se están derritiendo. Y pues ya los logran vencer, pero hay un epílogo que está muy bonito porque están en la casa, tú piensas ya todo normal y de repente Joshua escucha a su madre y grita. Y bueno, ¿qué pasa? Pues se supone que, bueno, ya vencieron los goblins, ya todo está como de vuelta a la normalidad, pero él escucha a su madre gritar o algo así y este Joshua se baja las escaleras y descubre que los goblins se están devorando a su madre, toda derretida y toda dicha... Es muy perturbador porque se ven como sus pechos de color blanco. Un busto. Es un busto de unicel. Es un busto femenino blanco. O sea... Lleno de como de baba verde. Eso es muy chistoso, como todo el set dressing de esta película son pinches frascos con hielo seco y aguas de colores. Porque están como todos pinches nados y puros maniquís y mal maquillaje y pues sí, de hecho, ves a este maniquí y te mueres de las risas. Escuchamos al niño decir que se comen a su mamá. Y sí, de hecho, yo lo pensé. Y sí, de hecho, yo lo pensé.